Para quien dice que yo soy un malinchista Y que traiciono a mi bandera y mi nación Para que rompa con mi canto las fronteras Les voy a abrir de par en par mi corazón Deje las tumbas de mis padres, mis abuelos Llegué llorando a tierra de anglosajón Yo trabajaba, mis hijos iban creciendo Todos nacieron bajo de esta gran nación Y mis derechos los han ido pisoteando Van formulando leyes de constitución Quiere ya viejos y me quitan mi dinero Yo solo quiero mi seguro de pensión Pero que importa si soy un nuevo ciudadano Sigo siendo mexicano como el pulque y el nopal Y mis hermanos centro y sudamericanos Caribeños o cubanos traen la sangre tropical Pa' que respeten los derechos de mi raza Caben dos patrias en el mismo corazón El juez se paró en la corte la tarde del juramento De mi corazón brotaba una lágrima salada Que me quemaba por dentro Dos banderas me turbaban Una verde, blanca y roja Con el águila estampada La otra con su azul lleno de estrellas Con sus rayas rojas y blancas grabadas La bandera de mis hijos que alegres me contemplaban No me llamen traicionero Pero que importa si soy un nuevo ciudadano Sigo siendo mexicano como el pulque y el nopal Y mis hermanos centro y sudamericanos Caribeños o cubanos traen la sangre tropical Pa' que respeten los derechos de mi raza Caben dos patrias en el mismo corazón ¡Gracias! Y el reayúdame a creer para ustedes Que muchísimo esperen lo cantamos